Las autoridades destacan los resultados de la intervención de la policía en las ollas de Palmira. Entre los resultados entregados por las autoridades se destaca el desmantelamiento de una banda dedicada al microtráfico. Además, las autoridades detuvieron a 46 personas y la recuperación de varias viviendas en donde se comercializaba droga al menudeo. Allí habían ocho expendios de alucinógenos, los cuales fueron allanados en su totalidad, ya fueron derribados, fueron certificados por personería, por la alcaldía municipal. También la policía logró la captura de extorsionistas que intimidaban a los comerciantes del sector de las delicias. Asegura la comunidad que ha sentido el cambio en la zona tras los constantes operativos efectuados. La gente se siente más cómoda viviendo aquí, anteriormente no porque era una zozobra. Ya puede salir uno más confiado por ahí a la calle, ya cerraron muchos sitios de super pacientes, ha sido donde consumía la gente. Este viernes el presidente Juan Manuel Santos visitará a Palmira y se espera que haga un recorrido por la zona intervenida.